El espectacular e inconfundible marco de la Cruz del Parque Natural de la Serra Yalada ha sido el lugar elegido por el Ayuntamiento de Benidorm para presentar las quintas jornadas gastronómicas que se desarrollarán a partir de mañana. Durante 10 días, un total de 19 restaurantes de Benidorm van a ofrecer lo mejor de sus fogones a vecinos y visitantes, convirtiendo a estas jornadas en un acicate y potenciador más del turismo de nuestra ciudad. Las jornadas gastronómicas están organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación de hostelería Abreca Cobreca que han querido homenajear durante la presentación del evento al Club Balonmano Servigroup de Benidorm. Recientemente ha ascendido a la máxima categoría de este deporte, la Liga Asobal. Al acto de presentación han asistido críticos gastronómicos, representantes de entidades sociales y empresariales del sector de la hostelería y del Centro de Desarrollo Turístico, CDT, y miembros de los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Y hemos querido, como venimos haciendo en los últimos eventos gastronómicos, vincular la presentación de las jornadas a postales, a fotografías, a espacios emblemáticos muy reconocidos de nuestra ciudad. Un cliente me decía, es que mira que nos estáis fastidiando, nos estáis haciendo subir todo, porque nos vais a subir el colesterol, los triglicéridos, no paráis de hacer comidas, no paráis de hacer el concurso de etapas, estáis continuamente inventando una cosa o haciendo otra. Digo, claro, pero es que tenemos que movernos. Antes Benidorm no tenía este punto de apoyo que hoy en día tenemos con la gastronomía. ¿Quién de los que estamos aquí y de los que no han podido subir, quién no se siente orgulloso de lo que tenemos detrás? Es un orgullo para todos nosotros, desde el primero de los vecinos al último de los vecinos, tener una ciudad como esta. Y cuando hace cinco años hicimos la apuesta, iniciamos la aventura de hacer jornadas gastronómicas, acertamos. Estamos orgullosos de lo que la ciudad representa y de la gente que tenemos en la ciudad. Y Benidorm se siente orgulloso de vosotros de tener un equipo en primera, en Asobal. Y además nos vais a servir, permitidme la expresión y la palabra, nos vais a servir como instrumento promocional para nuestra ciudad. Porque cuando venís por toda España a llevar el nombre de Benidorm, habrá que decirles a los hinchas de los equipos que vengan, que después de perder el partido, pueden ir a comer o a cenar muy bien a nuestros restaurantes. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalá, ajífil y un poquito... ¡Gracias! ¡Gracias!